Bienvenidos a N de Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Jueza culpó al sistema penitenciario por atraso en el caso estadounidense asesinada. Fernando Aburto no se presentó al juicio en que lo acusan de femicidio, robo agravado y violación agravada. Unas 100 mujeres realizaron un plantón frente a la Embajada de El Salvador, en Managua. Solicitan el indulto de 17 mujeres salvadoreñas que están presas en ese país, por supuestamente haber abortado. En internacionales, John Kerry pidió cooperación a Centroamérica para abordar el drama de los niños migrantes a Estados Unidos. Kerry se reunió con los presidentes de El Salvador y Guatemala y con la canciller de Honduras. En deportes, Argentina garantizó su continuidad en el Mundial al derrotar 1-0 a Suiza en el Alargue. La albiceleste se medirá a los cuartos de final ante Bélgica o Estados Unidos, la selección que resulte ganadora en ese partido. En fama, Shakira actuará el 13 de julio en el Estadio Maracaná, en la clausura del Mundial de Brasil. Para la colombiana, este será su tercer Mundial, ya que participó en la clausura del 2006 y 2010. Para estas y otras noticias, infórmese en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales. ¡Gracias!